El municipio de Alalay se ha declarado en desastre, esto por las afectaciones que han causado las lluvias. Estamos viendo cómo ha quedado también el río tras desbordarse en la zona. Según autoridades de la región, existen más de 40 hectáreas de cultivos anegados, tres puentes que fueron arrastrados por el río y dos poblaciones incomunicadas. Ellos están pidiendo ayuda a la gobernación. Esta mañana en la revista nos acompaña el secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, el señor Alan Lisperger. Buenos días, bienvenido. ¿Cuáles son los municipios más afectados por las inundaciones? Muy buenos días. A ver, tenemos diferentes tipos de afectación. Por ejemplo, el municipio de Misque es uno de los más afectados en cuanto a cultivos, más de 80 hectáreas afectadas. Seguidamente viene el municipio de Alalay, donde tenemos daños de infraestructura, dos puentes peatonales y un puente vehicular. Justamente, señor Alan, es el que estamos viendo en imágenes. Hablábamos de los puentes. ¿De qué puentes estamos hablando? ¿Peatonales, vehiculares? Sí, son dos puentes peatonales y es un puente vehicular. Se ha cortado la comunicación con dos comunidades. Ante esto, tenemos entendido que el municipio de Alalay se ha declarado en desastre. Y de acuerdo a los protocolos que se tienen que activar, procedimientos en el marco de la ley 602 de gestión de riesgos, se presenta la gobernación y nosotros como gobernación tenemos que evaluar y atender ya sea en la reposición de semillas, fertilizantes, para un poco reactivar el tema productivo, pero también en el tema de infraestructura. Ya hemos tenido una reunión preliminar con el alcalde, donde se ha establecido, realizado una inspección con la Secretaría de Obras y Servicios, para que se pueda identificar qué tipo de maquinaria también se pueda desplazar al lugar para poder habilitar un paso provisional. Y por otra parte también el apoyo humanitario que hacemos a través de la Unidad de Cambio Climático. Bueno, pero no solamente el municipio de Misque y Alalay se han visto afectados, sino también Cipe Cipe y Capinota. Sí, en Cipe Cipe también hemos tenido afectación en la comunidad Vila Vila, principalmente a cultivos aproximadamente entre 47 a 48 hectáreas también que han sido afectadas, lo propio en el municipio de Capinota, principalmente cultivos, igual más de 50 hectáreas afectadas. En ese sentido, bueno, en primera instancia son los municipios que tienen que atender este tipo de desastres, tienen que activar todos los protocolos en el marco de la ley 602, y posteriormente si es que se rebasara la capacidad técnica y económica del municipio, existe la posibilidad de quedarse en desastre, y es en este momento que la gobernación en el marco de sus competencias ingresa con el apoyo. Hablamos de la situación económica de los municipios, por ejemplo, el municipio de Alalay ha asegurado que no tiene los recursos para enfrentar toda esta situación. Es evidente que muchos municipios no cuentan con los recursos necesarios, sin embargo, en las tareas preventivas que se vienen realizando con los 48 municipios, también es importante recalcar que se tienen que prever recursos a inicio de la gestión, en la planificación, en la programación de los POAS, tienen que preverse recursos para atender este tipo de emergencias. Estamos observando que tal vez no se han previsto estos recursos, y por tanto es complicado también atender de forma inmediata. Sin embargo, vamos a analizar como gobernación, y en el marco de nuestras competencias, y también en el marco de nuestros planes de contingencia, vamos a atender. Gracias por habernos acompañado esta mañana en la revista. Gracias por la invitación.